Chicos, encontré un super WAFs. Lo encontré y dije, esto tengo que responderlo y traje un invitado para que responda esa super pregunta que ustedes hicieron. ¡Bienvenido! ¡Hola, hola! ¡Aplausos a todos! ¡Gracias! ¿Cómo vas? ¡Bien, muy bien! ¿Y tú? ¡Maravillado estar acá! Me alegro mucho. Bueno, primero, cuéntame y cuéntanos a nuestros seguidores quién eres y a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Alexander Rojas. Yo soy politólogo y también historiador. Mi principal labor actualmente es ser líder del programa de ciencia política, pero no obstante sigo dando las clases de historia política, que es lo que más amo y obviamente en la Universidad del Bosque. Ok, y la pregunta que te trajo acá es ¿qué derechos tengo como estudiante? Los mismos derechos que tenemos como ciudadanos. Es decir, entrar a la universidad no te va a quitar nunca los derechos de ciudadano porque antes que ser estudiante eres un ciudadano. De manera que la universidad lo que hace es precisamente defender y promover esos derechos que tú ya tienes adquiridos en tu condición de ciudadano de una sociedad. Bueno, y yo puedo ser ciudadano y estudiante al mismo tiempo. Pero por supuesto, es decir, nunca vas a perder tu condición de ciudadano porque es la primera antes que cualquier otra. De manera que estando en la universidad no solamente tienes protegidos, incentivados tus derechos como ciudadano, sino que también tendrás unos muchos más especiales que son los de tu condición de estudiante. Y obviamente en ese sentido pues tendrás también unos deberes muy específicos que son los que te relacionen en tu vida universitaria. ¿Y la Universidad del Bosque me ayudó a ser mejor ciudadano? Hermosísima pregunta porque en la historia de la universidad desde la Edad Media, la universidad no solamente se creó para ser mejores seres humanos, sino sobre todo crear mejores ciudadanos. Ciudadanos mucho más conscientes, mucho más responsables, comprometidos obviamente con sus instituciones públicas, con su misma sociedad. Y en ese sentido la Universidad del Bosque y el programa de ciencia política y gobierno incentiva profundamente crear y producir mejores ciudadanos y sin duda y primero que todo mejores seres humanos. Claro, y si tenemos más preguntas, ¿dónde te podemos buscar? Pero yo feliz, nos pueden contactar las redes de la universidad, pero también las redes de nosotros como ciencia política y gobierno y estaremos felices de aclararlas y ampliar muchísimo más esas dudas. Listo, muchas gracias chicos, ya saben, dejen todos sus guapos.